El excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius sale de prisión en libertad condicional tras más de una década de condena por matar a su novia Ruth Steenkamp. El condenado de 37 años no podrá salir sin permiso de las autoridades de la zona de Pretoria en la que residirá. Pistorius disparó múltiples veces a su pareja a través de la puerta del baño de su casa el día de San Valentín de 2013. Fue declarado culpable de asesinato y condenado a 13 años y 5 meses de prisión. Su libertad condicional ha sido condenada por activistas de los derechos de las mujeres.